Venimos desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a visitar y a acompañarlo a Pechi, en lo que es el festival de la confluencia que se hace este sábado. Y bueno, ya tenemos un vínculo muy estrecho, no solo con Pechi, sino con todos sus equipos de trabajo, con los cuales trabajamos conjuntamente desde la ciudad. De hecho, el año pasado, en el Smart City que se hizo en Buenos Aires, estuvo muy bien representada la ciudad de Neuquén a través del secretario de Modernización, mostrando los avances que se tuvo. Y este año se realizan en la Ciudad de Buenos Aires los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, donde en el Paseo de la Antorcha está incluida la ciudad de Neuquén y es una de las cosas que vinimos a charlar con Pechi para ponernos en sincronización con el tema. Es un inmenso placer que nos esté acompañando Gerardo en momentos muy especiales, donde la parte festiva en el calendario de la ciudad de Neuquén a través de la fiesta de la confluencia y una ciudad que no descansa. Entonces, la verdad, tenemos mucha ansiedad por aprender, por llevar adelante modelos de gestión. Hemos estado charlando respecto del control a través de los tableros de control, valga la redundancia, de la forma de administrar recursos de manera transparente, clara, con acceso de manera electrónica a todos los datos que se puedan generar a partir de la administración. Y en el caso hoy, específicamente con el tema de los Juegos Olímpicos, que nos llena de satisfacción la consideración que ha tenido Horacio Rodríguez Larreta con la ciudad de Neuquén, de definirlo dentro de las 14 ciudades en las cuales se va a recorrer con la Antorcha Olímpica. Así que para nosotros es un placer, es una satisfacción tremenda que nos tengan esta consideración. Vemos con admiración el equipo de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo vemos con admiración, tenemos mucho para aprender del equipo en general y de Horacio, que sigue con la transformación que en su momento comenzó Mauricio. Y la verdad que ya nos sentimos orgullosos de que Buenos Aires sea la ciudad de todos los argentinos.